Ya estoy aquí de nuevo con una más reacción de Gabriel Herrera, de video llamado Así es la barra de vida en India. Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Hoy vamos a estar tocando otro tema, y es amigos, ¿para qué alcanza este billete de 100 rupias en este país? ¡Oh! Que lamentablemente la situación en India aquí es... ¡Los dios! ¡100 rupias a ellos! Muy, pero muy complicada. Fíjense la cantidad de niños que tengo alrededor de mí pidiéndome dinero. Y realmente pues es difícil darles a todos porque no te alcanza para mucho. Y esta es una de las situaciones que van a poder encontrar realmente... Es recomendable que no dar dinero a ellos. Por ejemplo, a nosotros como los que somos de India, no dan dinero a ellos. A muchos pues necesitan comer, pero también hay muchos que usan ese dinero para drogas y algo así. Y hasta los niños. Eso es mal. Realmente pues... Sí, pero... ¿y sabes? Nada más les voy a dar consejo que si visitan India y los niños piden dinero, entonces agarran como de 10 rupias y puedes dar a cada quien. Si quieres dar, obviamente. Pero no, no lo das 100 porque es mucho. Otra cosa que es muy barata aquí en India es transportarse. Ya sea que tomes un taxi como el que tengo detrás de mí o vayas en tren que son aún mucho más baratos. Te puede costar, no sé, 5 centavos de dólar, 10 centavos de dólar. Y muchas veces en muchos lugares de India, en hasta Nueva Delhi, el transporte es completamente gratis para las mujeres. Si son niñas, si son grandes, si son más mayores, viajan gratis. Y obviamente hay que negociar. Sí, siempre. ¿Cuánto? Visitan aquí y siempre negocian porque solo al ver tu cara, los de India van a saber que no eres de aquí y te van a dar precio muy alto. Entonces siempre como cortan en medio. Por ejemplo, si te dan un precio como mil rupias, tú empiezas con 500. Así va a ser muy bien. Bueno, con el señor no pudimos ni siquiera negociar ni nada por el estilo porque el señor no entendía inglés. Y esa es una de las dificultades que van a tener. Aquí no todo el mundo habla inglés. Vamos a ver si este tenemos. Sí, es verdad, no todos hablan inglés. Pero un dato curioso les voy a dar y también di en mi otro video. En India hay más personas que hablan en inglés que en todo Estados Unidos. Entonces, sí hablamos. Pero pues no todos porque no. Muchos no tienen educación y así. Mire, no sé si es que tenemos hoy mala suerte o qué pasa, pero ya va el tercer taxi que no habla nada inglés. No podemos ni siquiera comunicarnos para decirle vamos aquí. Oh, y sabes, ahorita recuerda que ellos son en Mumbai, ¿verdad? Y ahí las personas, esos que manejan taxis, son como sangrones, como ignoran, dicen un precio. Y si no negocias, dicen, ok, vete, pues no le voy a llevar. Son medio sangrones en este lugar, he escuchado. Yo me estaba ayudando a un chico, a ver si le logra decir al señor dónde es. Calles llenas de personas, yendo de arriba a abajo, mire. Mareas de mareas de personas. Un día normal en India. Miren, aquí hay muchos tipos de idiomas, más de 22 idiomas. Más de mil. Y eso ya se los vengo explicando. Y aquí en Mumbai, por ejemplo, a diferencia de Delhi, donde estuvimos, en Delhi se habla Hindi. Sí. Aquí en Mumbai, la mayoría de las personas hablan Maratí. Ese idioma yo no sé. Pero puedo entender unas palabritas que son similares. Hasta de un estado a otro cambia muchísimo. Sí. Ahora vamos a recorrer un poco de las calles. Por ejemplo, si queremos comprar un agua, nos va a costar 20 rupias, amigos. Miren, esta cuesta 20 rupias, es un litro de agua. Sí. Es súper importante, amigos, que compren agua embotellada. Porque aquí en India, pues, el agua que van a poder conseguir en cualquier sitio que no sea embotellada, pues, va a estar contaminada y los puede enfermar. ¿Quién sabe Dios? Sí. Sí, sí, siempre. Eso siempre. Porque hasta los de India, si toman agua en calle, pueden enfermar. Entonces, sí. Pero a mí me parece que en cada país, si visitas, es recomendable tomar agua botellada, ¿verdad? Botellada en botellada. Algo que realmente pensé que iba a ser más barato, pero realmente no es tan así, es la gasolina. Está en 106 rupias. Eso es más o menos 1 dólar 20, aproximadamente la más económica. Ahora, el diésel está más barato en 94 rupias. Pero también eso como varía el precio de gasolina. Por ejemplo, donde yo vivo, aquí gasolina te va a costar 98 rupias como por un litro. Así que varía. Pero sí, dijo verdad, que aquí gasolina, por ser de India, no es tan barato. Bueno, amigos, otra cosa que van a poder encontrar aquí para saciar su sed con el calor son estos ricos cocos que están por todos lados. Six. Zero. 60 rupias cuesta un coco, amigos. Está bastante barato. Miren, 60 rupias son 70 centavos de dólar. Está bastante económico. Yo creo que un coco así no lo consigues tú en ese precio en ninguna parte del mundo. Y en Europa muchísimo menos. Comprar un coco en Europa es carísimo. Oh, de verdad. Yo no sabía. Aquí son súper baratos. En India, comida y ropa es barato. Por la calle y cuando veníamos en el taxi, muchas chicas vestidas muy bonitas. Es como una fiesta de graduación. Sí, sí, dijo. Sí, sí, dijo. ¡Hola! 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 Algo así, la verdad, están todos muy bien vestidos. Están súper guapos. ¿Cuál es el nombre de tu canal? Gabriel Herrera. Es Art Farewell from School. Ah, ok. ¡Felicidades! Gracias, gracias. Miren, se están graduando. ¡Sí! Lo haré para ti. ¡Excelente! Miren, lo que sí les va a salir totalmente gratis aquí es poder hablar con la gente. La verdad es que son unas personas súper atentas, súper amenas, están muy abiertas al hecho de que... Amigables. ...y se sienten, pues, súper emocionados por ver a un turista aquí. Y eso lo hemos notado desde el día uno que llegamos aquí. Sí, preguntan de dónde, qué haces aquí, cuál es tu canal, y puede tomar foto. Y si tú estás grabando ellos, nunca te van a decir que no, no me grabes porque estás grabando. No, no, nunca. Que no nos alcanza con el billete de 100 rupias. Podemos tener una idea, por ejemplo, en un lugar de pizzas como este, que no es una franquicia, podemos encontrar promociones de la pizza. Menos de 2 dólares. 9 rupias, que eso es 1 dólar y 70, 1 dólar 70 más o menos aproximadamente. Comida, y es lo que más van a encontrar aquí en India, comida callejera. Es una de las opciones que van a poder encontrar. Miren, miren eso ahí, granada, cilantro, con salsita caliente. Es como un tipo de hamburguesitas. Miren, estas hamburguesitas así, como ustedes las ven, cuestan 35 rupias. O sea que con 1 dólar podemos comprar hasta 3 hamburguesitas de estas. Ahora, el problema está, es en el riesgo que existe de que mueran en el intento. Sí, amigos, pueden tener un malestar estomacal como baratos, van a salir con un malestar estomacal. Y la verdad es que el riesgo que existe de que enfermen después de comer algo en la calle, sea lo que sea, yo creo que está más asegurado, tanto así como el dinero que se van a ahorrar. Sí que van a conseguir comida muy barata como esa, pero está ese riesgo. Existen otras opciones, como por ejemplo que vayan a un restaurante más tradicional, que tienen mejor higiene, y ahí en esos restaurantes sí que van a poder conseguir comida. Quizás un poquito más costosa, estaríamos hablando de más de 2 dólares. Pero sí que pueden conseguir promociones bastante buenas. Ahora, nosotros vamos a ver dónde vamos a comer, porque en la calle estoy seguro que no. Pues yo también sabía que no iba a comer, pero les voy a decir que hay muchas comidas callejeras, como los taquerias, ¿verdad? Esta vez ya está correcto. Y ellos tienen guantes y todo, y son higiénicos, pero son difíciles para encontrar. Pero cuando encuentras, puedes comer ahí. Otro tipo de comidas callejeras que van a poder conseguir aquí son como unas bolitas de masa que después las rellenan con, miren, este tipo de rellenos. Cada una de estas personas está comiendo de estos puesticos que están aquí hay mucho tiempo. Son ricos, sí, pero pues... Comida ya diferente, miren esto. Miren esas, miren esas planchas. Miren eso, cebollita, garbanzo, esto es como una especie de arroz. Tenemos cebolla ya picada, miren como la envasan allí. Es una especie de paella india. Parece. Les digo que esto se ve buenísimo, todo, ¿verdad? Es, es rico. ¡Prueban! ¡Vamos, Gabriel! Quisiera probar de todo. Sí, buena comparación que hizo Angie. Es como una paella versión india. ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? Paella, paella. ¿Qué es eso? Es rico. Déjame saber en los comentarios. Consumen carne, porque eso sí, que recuerden que por ejemplo la vaca, la vaca es sagrada aquí, no se la comen. Porque puede ser que algún familiar la encarne en una vaca... Lo voy a repetir la cien veces, ciento veces, que sí comen, pero no todos. Porque puede ser que algún familiar la encarne en una vaca y no se quieren comer a un familiar. Sí, eso es una de las historias, que por qué no conozca carne de vaca, que es algo familiar. Pero esa historia no vale tanto para mí. Lo más lógico para mí es por la leche, que después de tomar leche de mamá, tomamos leche de vaca. Y utilizamos leche por muchas cosas en el día. ¡Hola, Bartol! ¡Hola! ¡Hola! Ahorita somos... Bueno, en cuanto a la ropa que se consigue así en la calle, no sé qué precio tendrá. Voy a averiguar así cuánto cuesta una pieza de esta ropa. Baratísimo, vas a ver. Miren, cuesta 200 rupias cualquier pieza de ropa. Eso quiere decir que cuestan 2 dólares 40 la pieza de ropa cualquiera que elijan de este montonón. Pero pues no comparan esa ropa con lo de un centro comercial o una marca, porque es ropa de calle. Pero todavía sí es buena calidad. Mucha más comida y miren los precios aquí. Lo más caro que veo en el menú, que lo único que entiendo son los números, es aquésta de acá, que vale 94 rupias. Estos dos primeros. Pues se equivocó porque no es 90, es... Ese símbolo está en hindi y significa 1. Entonces lo que dijo 94 no es 94, es 15. Porque es 1 y después es 5. Aquí por unos segundos la grabación de mi video se paró por unos segundos. Pero lo que estaba diciendo Gabriel de los precios eran incorrectos. Esto miren, 30 rupias, 80 rupias, 30, 80. Lo que dijo el de 80 era 40. Y eso no era 40, eso era 50. Y eso pasó porque esos números son en hindi. Y yo no sé por qué él no tradució o usó Google Traductor. Miren esto, todo es frito eso sí, bien fritico, miren eso. Y el aceite, parece aceite de carro. Y ese es el otro riesgo, de que utilizan un aceite y yo creo que lo utilizan hasta que, o sea, no tiene fin. Sí, eso es mal, yo sé que eso es mal. Pero ahí hay una manera de distinguir si usan aceite fresco o no. Si ves las burbujas, todavía salen como burbujas, ¿no? Pero cuando el aceite está más usado, las burbujas son menos. Y hay muchos también que usan, cambian aceite como dos, tres veces al día. Solo tienes que buscar. Pero sí, lo que dijo, hay muchos que usan aceite o un sartén. Un, no sé cómo se llama. Un bol de aceite por todo el día. Y eso es malo. Ya yo la había probado en negocio occidental, que era seguro para nosotros comer. Debo decirles que es una de las cosas más ricas que comí. No olvidé decirlo y le colocaron. Igual me la comí, estaba buenísimo. Y en India vas a encontrar comidas, especialmente los vegetarianos, comidas vegetarianos. Y hasta pueden dejar lejos en términos de sabor. Son mucho más mejor que carne. Mucho más mejor. Y si eres una persona que practica vegano, veganismo, así se llama. Vegan, India es como un heaven, un cielo para usted. Porque aquí hay variedad de comidas veganas, vegetarias. El picante aquí es súper fuerte. Inclusive, conozco mexicanos que han venido a probar la comida acá. Madre. Que están acostumbrados al picante y no la toleran. No toleran ese grado de picor. De verdad. Yo creo que los mexicanos van a tolerar. Porque siempre veo la comida del mexicano muy picante. Yo tengo fe en mexicanos. Ustedes van a aguantar la comida de aquí. Encontré este puesto que por 50 rupias, o sea, muy barato, menos de un dólar. Tienen dos versiones. Una de 50 rupias y una de 200 rupias. Pero con 50 vamos a poder tener una allí. Miren, ahí va. Y miren ahí, ahí donde está, donde está esa marca de QR. Ven ahí. Eso es, eso hicieron en India, que fue una revolución en los pagos aquí en India. Y es una cosa muy fácil. Nada más tú abres tu celular, escaneas y tu pago está hecho ya. Y todo con eso, seguridad y todo. Y eso ayuda mucho a los extranjeros. Cuando vienen a India, ellos pueden recibir ese código para escanear. Y una vez que reciben, en toda línea pueden usar fácilmente. Y no tienen que preocupar por el cambio de dinero, el change, el dinero que queda, no nada. Sacas tu celular, pones número y ya, ya está pagado. ¿Ustedes usan eso ahí, en tus pais? Déjame saber en los comentarios. Bueno, miren, quedó perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Así que muy buen trabajo. Y a propósito de eso, debo destacar el hecho de que... Mira este. Trabajan por el dinero. Mira este, ni siquiera tiene pena, ¿verdad? Sí que el gran grueso de la población, por lo que nosotros vemos, trabaja por obtener el dinero. Es una economía, que podría decir, muy dinámica. Aunque se ve muy pobre el país y tiene ciertas carencias, sí que veo que el dinamismo en el país, en las diferentes ciudades, es enorme. Sí, 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 la verdad. Y Colombia de India está en la mejor situación, más que nunca. Y siempre ha sido creciendo. Y la tasa de crecimiento de economía en la India es lo más rápido en todo el mundo. La tasa que está creciendo de economía en India. Y muchos dicen que hay mucha diferencia entre dólar y rupia. Sí, yo sé que es una diferencia grande, porque un dólar vale como 82 rupias ahorita. 80 y 82 rupias ahorita. Pero la cosa es que India no sufre con inflación. Hay muchos países que no tienen tanta diferencia entre dólar y la moneda, pero sufren con inflación. Pero la cosa de India es que controlan súper bien la cosa de inflación. Entonces por eso encuentras cosas tan baratas aquí. El cristal del teléfono fueron 60 centavos de dólar. Eso costaría en cualquier lado, ¿qué? ¿10 dólares? ¿O más? ¿15 dólares? De verdad. ¿10 dólares por un protector? Es cuánto cuesta en sus países. Pero ¿60 centavos de dólar? Estoy seguro que no. Entonces por eso dan un like. Debido a lo que ya les comenté y como no hemos comido nada durante todo el día, pues decidimos comer algo. ¡Ay, pobrecito! Venimos a un McDonald's. Bueno, espero que él pruebe a Lutiki. ¡Full! No cabía nadie. ¿Cuánto cuesta McDonald's? Pues miren, no es tan costoso el producto más barato que pueden conseguir, dependiendo de si tienen alguna oferta o no. Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman pizza. Es como una especie de pay de manzana. No sé de qué hablo. ¿Qué quiere decir que con menos de un dólar te puedes comprar dos de esos? O puedes comprar cuatro nuggets de McDonald's por 70 rupias. Entonces miren, que sí nos alcanza como para comprar algo aquí en McDonald's. Y a diferencia de otros países, a mí me parece que está mucho más económico aquí. No sé en cuánto está en sus países, pero esto para picar, tal vez no para decir, voy a almorzar o voy a cenar, pero para una picada está perfecto. De las hamburguesas más baratas, si no me equivoco, cuesta 120 rupias. Bueno, mientras que esperamos las hamburguesas, les puedo... O ya se está quitando. Tener un lindo recuerdito, esta vez temporal, de India. Y es un tatuaje de Ena. ¿Cuánto les va a costar? 100 rupias. 100 rupias. Así es. Amigos, comida lista. Pues salió un poquito caro. Porque 100 rupias por solo una línea aquí. No. En 100 rupias normalmente te cobran todo la mano. Pero tal vez ella no piso todo la mano. Ahora nos vamos a ir a comer al hotel. Vamos a tomar un taxi. O lo llevaron para el hotel o qué. Veo que esta vez no fueron con los otros, el grupo, ¿verdad? Siempre resalto el hecho de que lo estoy viendo desde el punto de vista de un turista y no de un local. Obviamente que para lo que a mí me parece muy barato, para ellos les debe parecer caro. Y ese tema de comprar cosas en 100 rupias era un tema muy interesante. De hecho, ahora yo estoy pensando que yo les voy a mostrar qué tanto puedo comprar en 100 rupias. Porque yo creo que en 100 rupias tú puedes comer tres veces en el día. Y bien a gusto. Y mucho más. Pues vamos a ver. Y ya no sé que si él va a hacer más videos en el día. Yo pensé que va a estar por más tiempo aquí. Pero pues no sé. ¿Y qué tal les gustó el video? Déjame saber en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense y namaste.